Música Hola hermosas, buenos días, ¿cómo están? Ahorita les platico qué estoy haciendo Terminé de subir un vlog, ya les subí el vlog Que fue del jueves y del viernes, hoy es sábado Ya me bañé, me hice nomás un chonguito Y me voy a maquillar, solamente que estaba pensando si grababa un video Mi esposo y los niños se fueron a caminar a las montañas Y yo no fui porque les digo que me quería quedar a grabar un video Pero estoy... Ay no, ¿qué me pasa? Estoy hablando a Sara porque quiero saber si tienen un vestido disponible en mi talla Para ir hasta allá y no echar la vuelta de aquí Si lo quiero para ponérmelo el jueves Entonces, he hablado como cuatro veces y no me contestan, chicas Ya estoy así como que ya necesito que me contesten y me confirmen Para en cuanto llegue mi esposo y mis niños ir para allá Quiero que vayan conmigo Porque hoy es sábado Y pues no tenemos nada que hacer Entonces igual nos sirve como de paseo Ir a dar la vuelta un rato Entonces sí, voy a ver si me contestan Y al rato les platico qué onda Y me voy... no, no sé qué me pasa Hermosas, ¿qué onda? ¿qué creen? Y miren, bueno, ya me... para empezar Ya me maquillé Me cambié de blusa porque, no sé, como voy a poner una chamarrita verde Siento que la otra era como que demasiado O sea, traía como... trae como agujeros Luego trae letras y todo eso Entonces dije no Ahorita lo que estoy haciendo es Limpiando el cuarto de Bernabé Estoy sacando todas las cosas que no usan Todos los juguetes Ah, les voy a enseñar Miren, le voy a buscar todas estas camisetas Las que no le quedan Aquí ya tengo algunas Estas sí le quedan y estas no le quedan Miren, chicas, así va quedando Estas son las que... las que sí le quedan Y estas son las que por ahorita ya le he sacado Y ahora voy a limpiar también este cajón Que este cajón son como de puras camisas Más sport, como Nike Y así para que se ponga con pants Y estas son como... no de vestir Pero como que no son tan sport como las que tenemos acá Déjenle bajo a esto porque no vaya a ser que... Que me reconozca la música Me gusta acomodarle el cajón Porque así voy sacando lo que ya no le queda Y además todo se lo tengo más organizado Para cuando él agarre algo de ropa Pues este... más fácil no hacerse un cambio Le acomodo las... por ejemplo Estas en un solo lugar Y ya las otras que son como de letras O más... más de vestir en otro cajón Y los que son camisas de botones Estas también se las acomodo en otro cajón Ahorita se los voy a enseñar también ya cuando les saqué esas Las de manga larga como para ponerse abajo De... de la ropa cuando hace frío Esas también se las tengo en otro cajón Pero Bernabé a veces me... me... me las revuelve todas Por ejemplo esta va en el cajón de abajo No el cajón de arriba Pero ahorita si les saco... o sea bastante Si los cajones se me quedan medio vacíos Yo creo que se las voy a juntar para que todas estén en un solo cajón Y solamente se las voy a dividir Por ejemplo del lado derecho Las que son... a... como para ir a la escuela Como estas Y... ya en... del otro lado Le pongo las que son más como para salir Pero esta ya no le queda Tiene... tiene muchas... ese niño Es... mis hijos yo no sé Chicas crecen... no sé si los de todas Pero es que los míos es exagerado Lo rápido que crecen Y luego la cosa es Que a mí no me gusta comprarles la ropa grande Siempre cuando les saco toda la ropa que no les queda Es así como que digo Chin... ya mejor les voy a empezar a comprar la ropa más grande Porque siento que no les dura Les acabo de comprar y ya no le queda La Trichel anoche me sacó una bolsa llena de la Fink De pura ropa que según ella no le queda A la Trichel más que nada Más de que no le quede Es que simplemente ya no le gusta Ya no se la quiere poner Eso es lo que pasa con ella Malamente ¿verdad? Malamente Entonces lo que miro yo que sí está bueno Y que sí le queda Y que... que ella se lo puede seguir poniendo Se lo voy a sacar de la bolsa Y se lo voy a poner otra vez Chicas miren ya quedó súper acomodadito Lo que es el cajón Las doblo las camisas de esta manera Y las pongo como si estuvieran paraditas Porque así se me hace más fácil como Verla si tiene algún dibujo Si le combina con la ropa que le voy a poner O qué letras tiene la camisa Y aquí este cajón quedó completamente vacío Este es un dibujo que les hicieron a los niños Cuando fuimos a San Diego Creo a ver si... Miren Sí fue en el zoológico de San Diego Todas esas son las camisas que le he ido sacando O sea aquí atrás hay una fila Luego esta es otra y esta es otra Es en donde le tengo sus camisas de botones Entonces estas también se las voy a acomodar A ver dónde acomodarlas chicas Me van a tener que esperar Y ahorita les enseño a ver Cómo le quedó el cajón Miren así le quedó su cajón Aquí atrás sí tiene miren bastante espacio Pero lo extendí así como para que no se me... Bueno ya están arrugadas Pero para que no se me arruguen un poco Para que no se me arruguen más Y bueno esta la puse al revés Y sí chicas vean Acomodadito Ahora lo que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Solamente le quedaron esos shorts Porque todos los demás están aquí Y pues sí le quedaron poquitos A ver aquí qué hay Ok estos son pants Y como él esto es lo que agarra todos los días Para ir a la escuela Vean este cajón cómo está Aquí tengo la bolsa Que la Trich me sacó de ropa Ahorita la voy a revisar A ver qué ropa es A ver ¡Auch! Se me van a caer A ver Ahí me miran Sí ahí me miran Bueno Voy a empezar Tiene un pantalón Levi's Este yo creo que sí le queda Pero es que a ella no le gustan los pantalones Levi's Ella siempre anda en leggings Siempre 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 Leggings negros Tiene estos leggings Pero bueno esos ya están descoloridos Entonces está bien que ya los sacó Vean esta blusa está muy bonita Miren Esta otra también está bien bonita Y voy a dejarla para aquí afuera Porque le voy a decir que O sea por qué está sacando esta Esta se la acabo de comprar A ver con la que ya Hazte este ojo ¿Qué es lo que está pasando? Choco Otro choco Para que vean Para que vean que ella no me saca la boca Sin revisarla Vean esto Esto es una pijama de la Forever Y tiene la etiqueta Miren Hermosas Ya llegamos al mall Y hay muchísima gente Nos tocó estacionarnos bien bien lejos Entonces ya que entre les enseño No voy a hacer que pase un carro Y me aplaste ahorita aquí Cuando vaya cruzando la calle Miren esta jacket En Sara Qué bonita está Esta blusa también me gusta Hay muchas cosas bonitas Esos zapatos Esa jacket No se alcanza a ver bien el color Aquí en la cámara Pero está hermoso Miren el carrusel Aquí no hay una tienda de Disney Nos vamos hermosas Una de las cosas malas de venir Con mi esposo al mall Es que es muy enfadocito Ahorita dice que ya tiene mucha hambre Ya se quiere ir Así que ya nos vamos Apenas voy saliendo de la cara Y ya nos vamos Lo que me compraron Qué rico Solo que estoy a dieta Bueno pero hoy es sábado Igual me como uno Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer ya Porque aquí No porque ahí no hay donde comer O sea no hay lugares Para comer ahí dentro Como en cualquier otro mall Que hay lugarcitos así No nada más hay como un café Y así Que ni al caso Entonces Vamos a ir a comer algo No porque Porque ahí ya miramos Para ir para comer sándwiches Ay pero no No una comida bien Queremos nosotros Bernabé Nada más tenemos que buscar Aquí alrededor Algo bueno Ya comí Y solamente me pude comer La mitad del sapo Y se los voy a enseñar Bueno este está nuevo Yo me comí la otra mitad ya Y estábamos buscando aquí alrededor Y no hay lugares para comer Más que un pollo Un pollo loco Aquí a un lado Hay un restaurante Como de comida hawaiana Pero bien raro Bernabé quiere sonreír Sonríe Pero no sé Ni salatrich Y ella quiere estos Y yo le digo que estos A mí me gustan más estos Pero ella quiere los negros Así que pues ni modo Hermosas Ya llegamos a la casa al fin Después de todo el día Casi en la calle Ya estamos en la casita A gusto Y luego ¿Qué creen? Les quiero platicar algo Súper chistoso Ay Dios Estoy cambiando la tele Este Ahorita ya cuando veníamos De salida del mall Ah Ay dame mi gorra Se las voy a enseñar Miren la gorra que me compré Bueno me la compró mi esposo Ay otra vez Me puse borrosa Espérenme Está súper bonita Bueno me gusta mucho Cómo me queda Voy a agarrar mi luz chicas Para que puedan ver mejor Pero ya me pueden ver mejor Miren mi gorra Qué bonita Está súper bonita Desde hace mucho Ya quería una gorra así Solo que no encontraba Como una perfecta Que me quedara Es que no me gustan Las que son como planas De aquí No me gustan Tampoco me gusta Que estén como que Muy así Entonces esta estaba perfecta Y les voy a platicar Qué pasó Cuando íbamos saliendo del mall Perdón Este Iba pasando una muchacha Que estaba así como Bien llenita Bien llenita Pero se miraba súper bien Traía una blusa pegadita negra Y luego se le miraba Como un poquito así de piel Y traía como un pan Unos leggings gris Estaba así llenita Como la chiquis Rivera Creo O un poquito más llenita Así chaparrita Tenía el cabello así güerito Se miraba bien la muchacha Era una muchacha No sé cuántos años tenía No tengo ni idea Pero estaba así chamaquilla Entonces Al tiempo que yo volteé Y la miré Mi esposo también volteó Y la miró Pero así como Esas veces Pues no sé qué Va pasando Y la miras Pero en eso Un señor Que iba a un lado de ella Se le quedó mirando Pero se le quedó mirando Pasado de lanza Así como que No sé Una mirada Casi le embichaba Y yo me quedé así como que Con la boca abierta Y dije Mi esposo Miraste eso Y él dijo que sí Y le dije Ay de ti chiquito Que un día yo te mire Mirando así A una muchacha O sea Yo no te quiero mirar Si yo O sea es que no Ese señor me traumó Como la miró Creo que nunca había mirado Que un hombre mirara Así una mujer Se pasó de lanza Casi la embicha Con la mirada Y lo peor del caso ¿Saben qué? Es que el señor Iba con su hija Y su hija Era casi como De la misma edad Que esa muchacha Pero pues así Toda flaquitita Este sí chicas Ay no Le dije a mi esposo Qué bárbaros los hombres Qué bárbaros Que un día yo lo Cache haciendo eso Si yo no lo miro Ok Me tienes miedo A ver ¿Por qué te haces Para allá? Ya Ya le dije Que lo voy a embichar Y le voy a dar Unos cintas Es más Con la cuarta Con esa Que le pegar A los caballos Hermosas ¿Qué creen? Ya me voy a despedir De ustedes Porque ya me voy A desmaquillar Ahorita estoy mirando Un vlog de Laura Mientras me desmaquillo Vean aquí tengo Mi wipey Y mi desmaquillante Y ya después solamente voy Y me lavo la cara Ahorita ya me quité Las pestañas Y sí Ya no voy a hacer nada Ya me puse la pijama Vean Tengo aquí una cobijita Porque está haciendo Mucho frío De hecho ni me he fijado Si está prendida La calefacción Ahorita voy a checar eso Porque se me hace Que la casa está bien helada No creo que esté prendida Y vean La combinación Que traigo Vean Y traía mis Mis chanclas Estas Porque está haciendo Mucho frío Por eso me puse Calcetines Aunque traigo chanclas Que tiene Que tiene Y bueno hermosas Ahora sí ya me despido Les mando Muchos 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 besotes Que estén muy bien Nos vemos mañana Espero mañana hacer No sé Algo interesante Para poder Grabarles Porque también de repente Es así como que Ay Brenda Todo el día en tu casa Y suís chicas No Es lo que hago Y yo trato de mostrárselos A muchas Si les gusta Otras no Pero pues bueno Hago lo que se puede Un besote Y nos vemos mañana Bye